Evidentemente en el último consejo universitario que se realizó, se han conformado las comisiones que las que van a trabajar durante la gestión 2022. Son varias las comisiones, tenemos en primer lugar la comisión institucional y asuntos jurídicos que está como docentes titulares, ingeniero Juan Carlos Loza, el doctor Carlos Hoyos, el doctor Jorge Lema. En la comisión de académica, como docentes, el ingeniero Javier Cava, la licenciada Marta León, la arquitecta Tania Vasconcelos, en la comisión de bienestar universitario, el doctor Javier Rodríguez, la licenciada Lila Romero y el ingeniero Hugo Jaramillo. En la comisión de ética, valores y comportamiento universitario, está el doctor Ricardo Ceballos, el ingeniero Línder Espinosa, el doctor Severino Salvatierra. En la comisión económica y de fiscalización administrativa, está la licenciada Milder Aguiar, el licenciado Dardo Carvajal y la licenciada Lourdes Cadena. En la comisión de educación continua, está la ingeniera Sonia Ruiz, el licenciado María Angulo, la licenciada María Luisa Ramírez. En la comisión de desarrollo institucional, el ingeniero René Michel, el ingeniero Gustavo Moreno y el ingeniero Juan Leaño. Esas serían las comisiones, siete comisiones que han sido conformadas por el estamento docente. En el estamento estudiantil hicieron llegar también el nombre de los estudiantes, también tres por comisión y suplentes. En el estamento estudiantil hicieron la licenciada Milder Aguiar y la licenciada Milder Aguiar y la licenciada Milder Aguiar y la licenciada Milder Aguiar. Milder Aguiar